William Levy ha sido objeto de polémica en los últimos días debido a las declaraciones que hizo Elizabeth Gutiérrez confirmando que se había separado de él tras una relación de 20 años. Ahora el actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fans una frase que podría estar relacionada con ese rompimiento. Levy publicó una fotografía en la que se le ve tranquilo y acompañó con la frase ¿Es cuestión de tiempo? Esto generó comentarios como lo físico se va, la familia es lo más importante. El tiempo acomoda todo, contigo siempre mi cubano bello y muchas fuerzas que después de la tormenta sale el sol. Recientemente la actriz concedió una entrevista a la revista Hola en la que confirmó su ruptura. Siempre aposté por mi relación, amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Poco después el actor compartió en sus historias de Instagram un mensaje que desconcertó a sus fans pues no se sabe a quién va dirigido. En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que tristemente han tratado de hacerte quedar mal públicamente. Personas que luego en el día dicen creer en Dios. Ojalá sí que encuentren a Dios en su vida, así les llene el corazón de amor y de luz. Los amo a todos. Cabe recordar que desde el año pasado ocurre el rumor de que William Levy tiene un romance con Samadisendejas con quien compartió crédito en la telenovela Vuelve a mí.